¿Qué es la inclusión financiera? Alrededor de 160 millones de mujeres en América Latina no tienen una cuenta bancaria. Las mujeres enfrentan barreras más severas que los hombres a la inclusión financiera. Por ejemplo, muchas mujeres no tienen autonomía en la toma de decisiones financieras en sus propios hogares. Además, tienden a ahorrar menos, ya que tienen menores oportunidades laborales debido a su mayor participación en el sector informal y en tareas domésticas no remuneradas. También tienen menor acceso a dispositivos digitales, así como menores niveles de educación financiera y digital. Para reducir estas brechas de género y aumentar la inclusión financiera digital de las mujeres en la región, debemos impulsar la incorporación de la perspectiva de género en las estrategias nacionales de inclusión financiera y apoyar a las instituciones financieras para que diseñen productos y programas de educación financiera dirigidos a cubrir las necesidades de los diferentes segmentos de las mujeres para mejorar su bienestar financiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!